Notas en la versión 5.1 señores, el regreso de Irelia, Dios mío, me mató. Versión 5.1.0, esta versión de balance, no, epa, epa, coño de la mano, no cargo nada. Esta versión de balance, en esta versión de balance, nuestro equipo implementó algunos cambios que ya tenía en mente desde hace tiempo. Mitigamos la ira del dragón ancestral, que contuvimos la propagación de las maldiciones, ok. Ok, reincorporamos a Samira al club de pillaje, ojo, revivimos al imperio churimano, ojo, alteramos el metajuego y aumentamos la funcionalidad. Mejoramos algunas áreas en el camino, no me interesa. Las actualizaciones estarán disponibles mañana mismo, al mediodía, actualizaciones del sistema de jugabilidad, ajuste la carta. Coño, esta mierda, ok, que pa, que doña, ya no tiene ni plata, paga los servidores de las malditas imágenes. Bueno, destrezas hextes, ¿qué es esta? Vigor de la montaña, no, pero yo necesito imagen, hermano. Ah, su puta madre. Ah, ok, ok, bueno, estas son las bendiciones, ¿no? Destrezas hextes, ya sé cuál es esta. 1-1, impacto dos veces, más 1, ya no da vida. El origen del dragón ancestral les dio un impulso enorme a sus mazos y sobrepasó el costo de construcción de mazos de su región. Bueno, decidimos reducir las mejoras de vida en todo el tablero para disminuir la supervivencia y hacer que las bendiciones estén mucho más centradas en los roles de ataque y defensa, me parece bien. Vigor de la montaña, le quitaron vida. Poder infernar, le quitaron vida, me parece excelente. Sainen mil colas, lo, lo nerfearon al Sainen, pobrecito. Además de los cambios al origen, vimos que algunos de los seguidores más comunes en los mazos ancestrales tenían demasiada influencia, a veces incluso fuera de los mazos ancestrales. En ese sentido, reducir el poder aquí ayudará a que la región del dragón ancestral se sienta más costosa para los mazos que la quieran. Coño, que mal porque esto toca, o sea, terminó, el dragón terminó repercutiendo en una carta que nada tenía que ver con él, pero que bueno. Sí ha usado bastante en cualquier mazo del dragón ancestral, como lo era el Sainen. De 6 a 7, de buena. Escupefuego iracundo, este es el dragón, me parece. El escupefuego iracundo es el dragoncito, estoy loco yo. El coste... aquí está, sí, el dragón. Escupefuego iracundo, 8-4-6-4. Perga, alto nerfeo, alto nerfeo. A ver, alto nerfeo más que nada para Riven, ¿no? Los mazos OTK con dureza. Con Riven, con Gwen, con dureza nuevo, disculpen, con Abrumar, que buscaban letal con él. Porque, bueno, sí, está bien, está bien, me parece bien, porque pasó en una carta que de base ya pasaba 2 de daño al nexo. Era muy buena por donde las mirabas, por donde las mirases. Más aún si le subamos el dragón ancestral a la ecuación. El bicho terminaba siendo un 9 y algo. Morgana, Morganilla, Morganilla, ¿qué hicieron a Morgana? A ver, sube nivel, designa objetivos 8 más veces. Sube nivel, designa objetivos 10 más veces. Ok, está bien, me parece bien. Queremos que Morgana conserve su utilidad como campeona generalista. Por lo que debería seguir siendo un buen recurso en el metafuego en el nivel 1. Sin embargo, su nivel 2 también es muy poderoso. Pero lo que quisimos asegurarnos de que debas potenciar tus mazos para desbloquear todo el potencial de la desolada. O sea, te obligan a que, pues, de utilizarla, la lleves en mazos de Morgana. O sea, de selección, al mejor estilo de Pantheon, básicamente. A ver, a día de hoy, Morgana evolucionaba muy fácil en cualquier mazo hasta fuera de los mazos Morgana. De todas formas, sigue siendo un excelente nivel 1 la señorita Morgana y más en curva, que es cuando más presión hace. Entonces, me parece justo. Su presión, maldiciones, antiguo, detiene todos los lanzamientos de hechizos. Ahora, detiene todos los lanzamientos de hechizos que no sean maldiciones. ¿De qué va? ¿Cómo? Detiene todos los lanzamientos de hechizos que no sean maldiciones. Es decir que, teniendo su presión en la mano, me puedo quitar de encima otra maldición como las cadenas. O amanecer al alfabeto hoy. Si bien la prevención del lanzamiento de hechizos de su presión genera una sinergia emocionante con otras maldiciones, también evita el contrajuego en la construcción de mazos. Gracias a este cambio, su presión tendrá un impacto menor en los mazos de hechizos lumínicos y la convierte en una opción de metajuego en vez de un poderoso multiplicador de cualquier maldición. Exacto, puedes quitarte cualquier otra maldición. Oye, esto es bastante. Porque claro, el problema de esto, su presión, que está buenísima por todos lados, escalaba aún más cuando ya tenías unos grilletes encima. Y de paso su presión después era como, hermano, tengo como 10 de maná aquí en pura maldición. Y no puedo ni siquiera quitarme los grilletes para poner al bicho a bloquearme, ¿entiendes? O sea, por todos lados estaba jodido. Me parece chidori. Inquisidor, Inquisidor Casamagos, ¿ok? De 3-2 a 2-2. Sin dureza, coño, lo mataron. Perga, lo mataron pa' la mierda. Perga, pensé que... Perga, menos daño y sin dureza lo dejaron hecho mierda. El generador más famoso de su presión ha sido una fuerza definitoria en el metajuego. Comprece un efecto potente sin dejar de lado las estadísticas. Este cambio hará que el Inquisidor sea más una incógnita para los mazos de Demacia que una adición automática. Me parece muy bien, pero como que es mucho, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que ya Morgana, su presión... Pero bueno, definitivamente entre todos estos creo que este era uno de los peores. Y no solo por él, o sea, no solo por él en sí, sino también porque si el bicho estaba bien se utilizaba con un morde. Entonces el morde te lo triplicaba y bueno, te querías cortar las bolas. Pero coño, es la madre, lo dejaron en la mierda. Dos doy sin dureza. O sea, bienvenido al club del disparo místico. Hey, Spike, púas de odio. Perfecto, perfecto. Púas de odio, no sé ni qué le hicieron, pero a ver. Siempre otorgo una púa. Solo otorgo una púa si Evelin... ¡Oh! Si Evelin comienza en tu mazo. ¡Oh! A la verga, la mataron. No, no la mataron. Bueno, depende. Púas de odio. Sí, huevón, la mataron, hermano. A la mierda. Púas de odio siempre ha sido una carta crucial. Esta carta es buenísima. Esta carta es exageradamente buenísima. Pero exagerada. Desde que salió lo dije mil veces. Púas de odio siempre ha sido una carta crucial en la estrategia de Evelin. Pero también ha tenido mucho impacto en varios otros campeones. O sea, me parece raro el nerfeo después de tanto tiempo. Pero de nuevo entiendo que es por morde más que otra cosa. Púas de odio siempre ha sido una carta crucial en la estrategia de Evelin. Pero también ha tenido mucho impacto en varios otros campeones de las Islas de las Sombras que terminan incluyendo a Evelin en su alineación. Entendimos que matar adicional para infligir 3 es una carta que queríamos que existiera. Pero la púa adicional no se sentía muy necesaria. Con este cambio, Evelin obtiene púas de odio en su estado actual. Y todo el mundo tendrá, aunque no de forma tan variable, una sólida opción de eliminación. O sea, solo torga una púa si Evelin comienza en tu mazo. Verga. Vergación Linguini. A ver, sigue siendo una muy buena carta. No malinterpreten, ¿no? Sigue siendo una muy buena carta. Y más en Islas que constantemente quiere sacrificar para activar el último aliento. y limpiar bichos del rival. Es de las poquitas, entre comillas, cosas que tiene Islas para quitarse cosas pequeñitas, ¿no? Campeones pequeñitos y sigue estando bueno. Este, ¿cómo estás, mi rey? Vamos a seguir. ¡Yumi! 2-2 a 2-1. Uño, este parche está rico. O sea, está como... Llevo como muy tarde, pero está rico. Yumi 2-2 a 2-1. Creemos que las evasiones de Yumi mantienen un sitial de mucha importancia. En el metajuego al atacar mazos es excesivamente codiciosos. Pero jugar contra el mazo puede ser una experiencia muy polarizada totalmente. Porque a veces se te va de partida y es como que no puedo hacer absolutamente nada en contra de Yumi. Creemos que este cambio reducirá un poco el poder del mazo sin eliminarlo del todo como un depredador estable en el metajuego. Ah, ok. Ok, sí, porque es que de todas formas el resto de bichos del mazo son manejables. Que suelen tener uno o como mucho dos de vida. Puedes matarlos con un disparo. El rival tiene que tener mana de sobra para salvarlos con cualquiera de sus buffos. Y bueno, a partir de allí, si tú no tienes más nada, pues bueno. Ya es mala suerte. Pero por lo menos esto ya permite que coño, tío. Sabes que Yumi no se diera un bicho con dos de vida y automáticamente el perro ya tenga cuatro. Es inmatable por todos lados. Te da una leve chance, chiquitico. Buffos, dragón ancestral. ¿Cómo que buffo, coño de tu madre? ¿Cómo que buffo, vale? ¿Cómo que buffo el dragón ancestral? ¿Tú eres loco? A la mierda, los buffanos. Dragón ancestral, buffos. De 10, 10 a 12, 12. Holy mo... Ok, entiendo que esto es para compensar el nerfeo en general a las bendiciones. Tiene sentido. Aunque nuestra intención era reducir el poder del origen del ancestral, queremos que siga siendo una gran amenaza. Por esta razón, le daremos un poder de... un podo de poder directo. También trataremos de mejorar su nivel 2. Pero nos... tratamos de mejorar su nivel 2. Pero nos dijo que quería conservar sus estadísticas tan parejas. Ok, ok, ok. O sea, eh... Esa evolución no tiene buffo. Se sigue manteniendo 12-12. Básicamente. Alatis el gallardo de 7-6 a 7-7. Ah, ok, bueno, ok. Nerfearon a las bendiciones, pero a cambio, al menos en los dragones, los buffaron para intentar mantener allí la pérdida de vida por el nerf de las bendiciones. Alatis trató de ser gallardo con respecto al debilitamiento con el cambio a las bendiciones del dragón. Pero el dragón más genial de Demacia no mereció un trato tan rudo. Artífice Diestra. Esta es... Coño, ¿cuál es esta, gente? Esta es la de... Esta es la de Noxus. No, ¿cuál es esta, Artífice? Esta. Ya, sí, sí, la de Noxus. Ok. Esa es la del kit de Samira. De 5-3 a 5-4. Artífice... Esta es la que con pillaje reactiva los efectos de pillaje de todos los bichos en mesa. O los bufea. No me acuerdo... No me acuerdo qué es así exactamente. Artífice Diestra suele llegar a la batalla con gran fanfarria. Pero su presencia limitada en el tablero la convirtió en una carta bastante volátil. Con un poco de vida extra, ahora será más eficiente en el juego si las oportunidades de pillaje son limitadas. Voy a reiniciar. Voy a darle F5 a esto a ver si ya cargan. No, me la pela. A ver, que me toquen cositas de Samira. Me parece bien. En el sentido de que Samirita si le hacía falta... De esto lo habíamos hablado. A Samira la remataron, pero hasta un punto que ya es tonto. Porque Samira tampoco merecía tanto. Pero bueno. Saqueador de la manada dirigible. What the fuck. ¿Pero qué coño me dije en español? Yo no ubico ninguna carta. Saqueador. Ah, este es el perro del kit de Nidalee. Que cuando se revela, el bicho captura a la unidad que lo bloquea. Si no me equivoco, ¿no? Que lo bloquea. Sí, que lo está bloqueando. Solo captura si la unidad tiene 6 o menos poder. Siempre captura. Coño de la madre. Siempre captura. Lo cambia todo. Lo cambia bastante. A ver. De todas formas, es una carta que por su coste mayormente solo se utiliza. Solo se utiliza en Irn. Pero que coño. Que ahora siempre capture. Verga. A nivel de Siki. El rival va a tener miedo constantemente. De no saber qué es lo que tiene. Sabes. De qué es lo que está precisamente en el bush. Esto me gusta porque en general. La mayoría de cartas con ambush son tan predecibles que solo se lleva una en todos sus mazos. Que es el de Niega Hechizo. Del resto casi ninguna se ha utilizado. A no ser sacando fuera de los mazos de Nidalee. Casi ningún otro realmente ha visto meta al 100. Entonces coño. Vamos a decir con esto. La gente se anima a probar otras cositas. La restricción del saqueador de la manada dirigible lo convirtió en una opción sorpresa inconsistente para los mazos con emboscada. Al aumentarlo, Churima no solo obtiene otra opción de eliminación viable. También hace que todas las unidades con emboscada un poco más amenazantes. Porque un poco más con emboscada un poco más amenazantes. Porque pueden darte casa en cualquier momento. Me gusta. Kai'Sa de 4-4 a 5-5. Vergation Omation. El poder de Kai'Sa ha fluctuado desde su lanzamiento. Y si bien no queremos hacerla tan dominante como solía serlo antes. A Kai'Sa no solo la han nerfeado. O sea. Kai'Sa no solo la nerfearon desde su lanzamiento. Han nerfeado un montón de hechizos alrededor de ella. Desde los golpes. Desde los deny. Desde el hechizo. Desde el hechizo que te permitía robar un campeón en Churima. Que no recuerdo el nombre. Que antes valía 1. Valía 1. 0 manada. No me acuerdo muy bien. O sea. Nerfearon también la abominación. El coste 7-8 también de su kit. Que después pasó a costar 9-8. No me acuerdo muy bien. O sea. Para ponernos en contexto. De que Kai'Sa la han matado no solo por ella. Sino porque han nerfeado todo lo que estaba alrededor de ella. ¿Qué más? Y si bien no queremos hacerla tan dominante. Como solía serlo antes. Creemos que un poquito más de poder podría serle de utilidad. Las estadísticas adicionales ayudarán a recuperar parte de la supervivencia que necesita para mejorar su KDA. Ok. Eso ahí me gusta. Bárbara saque a tumbas. Bárbara es el reptil. ¿No? Es el chiquitín ¿no? El reptil. Así aquí está. Este si no me equivoco era cuando... Verga. No me acuerdo muy bien. Cuando un aliado moría. Cuando un aliado moría generaba una... Generaba una... Eh... ¿Qué? Generaba una... Ay... O sea maestro una mierda esta que bufea vale una... Ay se me olvidó. Ustedes saben a lo que me refiero. A la mierda esta que genera action con el equipo este que se me olvidó el nombre. Bárbara puede ser... Puede ser un apoyo sólido para cualquier mazo de churima que pueda inundar el tablero. Pero su baja vida ha evitado que alcance todo su potencial. Con una pequeña potenciación extra esperamos que pueda robarse más partidas. Así como nuestros corazones. De 3-2 a 3-3. O sea tiene más supervivencia durante el transcurso del early game ¿no? Eh... Eh... Fortuna. Tesoro. Bueno. Ajá eso. Ustedes saben qué es eso. No me acuerdo el nombre en español. Eh... Nila. 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 Bufada. Bufaron a Nila. Bufaron a Nila. Bufaron a Nila. Bufaron a Nila. A Nila no se la ha visto muy alegre últimamente. Pero sigue siendo una carta bastante sólida. Creemos que esta ayuda... Esta ayudita no es mucha. Pero debería servir para elevar su ánimo más seguido. Pero Nila no está mal mi rey. A ver esto es una tontería de cambio ¿no? Tampoco es como que... Ah... Con lo exagerado que roba Nila. Pero... Pero... Nila no estaba mal. Está como raro. Está como fuera de lugar ¿no? O sea no sé. O más bien esto va enfocado un poquito a las rotaciones. Desde ya. No sé. Ya sabrán ellos porque hicieron esto. Pero me sorprende. Nila no la veía mal. Udir. De 5-4 a 5-5. La esencia de Udir recae en el tamaño. Por lo que quisimos ir por ese camino. El punto de vida extra aumentará su probabilidad de permanecer en batalla y llevarse la victoria. Bueno. A ver. A ver. Ok. Está bien. Te lo paso. Pero el maldito Udir también tiene... Skysplitter. Coste 2. Que le da 3 malditos de vida. Por 2 de maná. Cualquier bicho en la mesa. O sea no me jodas pues. O sea casi que no mata al campeón. Pero bueno. Entiendo que... A Udir una ruina y lo mandas a dormir. Pero aún así. Un poquito... Un poquito... Bueno. Qué sé yo. Trampa. Trampa. ¿Cómo que trampa? La vulnerable en esta ronda. Otorga vulnerable. ¿Cómo que trampa? ¿A cuál se refieren? ¿Al hechizo? ¿A qué? Ah. El perrito este con ambush. Mira. Están bufando mucho los bichos con ambush. Que cuando se revela le otorga vulnerable a un enemigo. ¿No? Al enemigo más fuerte. Si no me equivoco. Otorga vulnerable. Ah. No, no, no. Vale, vale, vale. Este es la... Espera. Tengo que ver la carta. Este es el hito. Este es el hito que cada vez que bajan un bicho. Esto le otorga vulnerabilidad a un enemigo. Ese es el hito. Porque recuerdo... Este es el hito, ¿no? Ajá. El hito de Nidalee. Eso es correcto. Porque recuerdo que cuando se leó este hito. Creo que esto lo hablamos. Y creo que dije... Dije que el hito era una mierda. Precisamente porque daba vulnerabilidad solo por una ronda. Y hay cartas. Hay unidades y hechizos en Churima. Que lo hacen de manera permanente. Y por menos maná. Entonces la carta en sí me parecía una mierda. Nuevo otorga vulnerable permanentemente. Me parece muy bien. Esta carta ha sido un poco engañosa desde su lanzamiento. Así que quisimos hacerle una opción más realista para los mazos con transformar. También hace que se sienta menos doloroso activar la trampa en rondas donde no tienes la ficha de ataque. Me gusta. General de las dunas. Este es el de Churima. 4-4-5-4. Este es el perrito nuevo, ¿no? De Asir. Este, ¿no? Sí. Este perro... Coño, recuerden. Este perro daba vulnerabilidad también. Me acuerdo muy bien, la verdad. 4-4-5-4. Si bien el general hace un excelente trabajo como refuerzo en el control de tableros de amanecer. Si no, este es que con amanecer le da vulnerabilidad a un bicho. Coño, que no me acuerdo bien. Le ha costado intercambiar de manera beneficiosa. Intercambiar de manera beneficiosa por su cuenta. Con un poco de poder extra es más probable que tenga un impacto cuando tiene la oportunidad de conectar. Nami. ¡Hostia! 6 hechizos. 5. Ok. De nuevo. El problema de Nami sigue siendo que tiene que sobrevivir durante 2 turnos como mínimo. Y cuesta. Pero la bufano. Ojito, ojito. Que ahora nosotros son 5. Son 5. O sea, que un buen turno 4. Turno 5. Con una buena cantidad de manaje guardadito. Hasta unos hechizitos baráticos. O si la tienes en Yonia. Bueno, toma por culo todo. Esa le velea porque le velea. La renovación de Nami la movió en una dirección más sostenible. Pero aún es relegada a las profundidades del metajuego. Queremos comenzar por devolverle un poco de poder a medida que entendemos esta forma. Esperamos llevarla a un nivel de poder sostenible. Ojeada al pasado. What the fuck. Verga, pero ¿quién? Este es joven español, hermano. Ojeada al pa... Ah, mira. Rise. Cabezón. Cabezón. Ahora, si tienes todas las runas geogénicas, gasta 2 para robar 1. Nuevo. Si tienes las runas geogénicas. Si tienes todas las runas, gasta 2 para robar 1. Si tienes todas las runas geogénicas, gasta 1. Ah, vale. Reducción de costo. Para los mazos de Rise, obtener a Rise... A ver, esto es bastante. Porque Rise, ¿cuántas veces no ha quedado a media por 1 de maná? Bastante. O sea, esto no es cualquier tontería. O sea, si hay un mazo en donde tú como jugador tienes que medir cada maldita de maná, es el de Rise. Nada, huevona. Soy que jugarlo, pero no joda. Con 5 manos. Para los mazos de Rise, obtener a Rise en un juego... En un juego significa que tienes más probabilidades de robar ojeada al pasado si lo necesitas. Sin embargo, si ese Rise muere antes de ganar, también significa que tendrás que gastar un montón de maná para encontrar al siguiente Rise. Este cambio no debería impactar en la mayoría de partidas de Rise, pero reducirá la mayoría de sus situaciones de juego final más frustrantes. Ok. Samira. Ajustes. Ni nerfeo ni bufeo. Vamos a ver qué coño es esto. Ajustes. Antiguo. Cuando me invocan al golpear, creo un flare, el hechizo de ella, en la mano. O, si ya tienes un igual, reduzco en uno su costo. Esta es la evolución de Samira, ¿no? Sí. Nuevo. Pillaje o al golpear. Ah, cuando activas pillaje o al golpear. O sea, que puedes activar pillaje un montón de veces durante esa misma ronda, antes que siquiera Samira... Antes que siquiera Samira... Golpee. Y de paso, y de paso, abre pie a que se utilice Samira con pillaje. Que ya de por sí así funcionaba. O sea, todo el kit de Samira claramente daba uso a que se usara con pillaje, pero ahora aún más. Pillaje o golpear, creo un flare en la mano si no tienes uno. Ah, pero no reduce su costo. No reduce su costo. No reduce el costo. O es que esto me los crea ahora infinitamente. Pero es que esto sin imagen aquí... Bueno, es que la imagen aquí no hace falta, pero no me especifica cómo funciona esta mierda. A ver, instinto. Instinto. ¿Qué coño es su puta madre? Justos. Instinto. Ah, el instinto es el flare. Pero no lo tradujeron. El flare. Y daddy yankee es el galante. Ok. Daddy es el que obtiene abrumar, ¿no? Y se bufea el mismo, si no me equivoco. Instinto de coste 2 a coste 1. Oh, no. Oh, no. Peligro. Peligro, pero no me queda claro si puede seguir generando más copias. O si ahora puede... O si ahora... O sea, ya no reduce su costo. Sencillamente te va generando más y más flare en la mano. Eso es lo que entiendo yo, ¿no? Porque quitaron esta coletilla aquí y redujo su coste en 1. Ahora, pillaje. Voy al golpear, creo un flare en la mano. Si no tienes 1. Ah, si no tienes 1. No, así lo deja claro. Ok, ok, ok. Y el daddy galante que le hicieron, coste 3, 1, 4 con pillaje. Ya, coste 3, 1, 4 con pillaje. Recibo más 3. Ahora, coste 4. 2, 4. Tiene más daño. Duplico mi poder. Duplico mi poder. O sea, que esto da pie a que si de alguna forma u otra en la mano le aumenta su stats. Entiendo que, pues, nada. Puede bajarse aún con más daño del hijueputa porque ahora duplica su poder base. Ok. Campanitas, por ejemplo. Puede ser. Las recientes debilitaciones a Samira hicieron que su arquetipo de pillaje se ausentara. Por lo que quisimos devolverle parte su poder mientras le sacamos provecho a los efectos de reactivación de pillaje. Que hacen únicos a sus seguidores. Comenzamos dándole a la mismísima Samira un poco más de estilo. Y cambiamos el diseño de Daddy Galante. Para que el mazo diera resultados más de ensueño. Ok. Bueno, esto ya no carga, pero vale. O sea, te lo ponen en ajuste. Pero esto es un bufeo, ¿no? Esto es un bufeo. O sea, esto le otorga de Estía Sol. Esto es mucha más viabilidad. Quizás no tan maldita sea como la Samira de antes. Pero, coño. Como está hoy en día, esto es un bufeo. No me termina y queda claro esto. Quiero verla ya en acción. Pero entiendo que puede seguir creando más, 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 más que más, más flares. Pero sin la reducción de costo. Eso es todo. Entiendo que va por allí. Este, eh, sí. De paso, bufaron a todo su, a todo su, a todo, a todo el kit de ella. O sea, que está chévere. Disco Solar. Solo avanzará si el campeón sube nivel en el juego. Nuevo. Avanzará cada vez que un ascendido haya subido de nivel en esta partida. Con los exploradores corriendo por ahí, quisimos darle a los mazos de Disco Solar una manera de recuperarse. Claro. Si están dispuestos a apagar el costo de revivir el disco. O jugando más copias. Ah. Solo avanzará si el campeón sube de nivel en el juego. Avanzará cada vez que un ascendido haya subido de nivel en esta partida. Ah, bueno. Ok, ok. Bueno, esto tampoco desgambia mucho. Porque si te matan el hit, igual te vas a querer cortar las bolas. Pero, como dicen, ¿no? Si están dispuestos a apagar el costo de revivir el disco o jugando más copias. Hay formas de revivir vainas, hitos destruidos. Y de paso, bueno. Actualmente solo se lleva una copia del disco. Porque nunca ha hecho falta meter otra. Pero, vale, vale, vale. Sí, lanzas otro y pa'lante. El tema es que te aparezca el otro. El tema es que te aparezca el otro. Porque jugar otro significa llevar menos cartas del deck. Un deck que también es bastante justo. O sea, bastante justo en lo que pueda ser. Vale. O sea, le otorga más viabilidad. Eso es todo. Valle de imitación. Coste 4. Valle de imitación. Agregación. Ya va. Ok. El chip de mierda. Asco. Asco. Coste 4. Retiene mejoras. Coste 3. No retiene mejoras. Ok. Está bien. Está excelente, ¿no? Porque lo asqueroso era esto. Está bien. O sea, creo que es un precio justo. O sea, me da sida pensar que lo van a bajar aún más pronto. Porque te van a hacer los combos aún más rápido. Pero, vale. El viejo valle de imitación era difícil de entender. Y muy poderoso si era de 3 de costo. Pero, muy débil si era de 4 de costo. Este cambio nos permitió reducir el costo y debilitar el poder y la complejidad de la carta. Está bien. Predecir. El efecto. Barajo tras predecir. No barajo tras predecir. ¿Cómo? No barajo tras predecir. O sea, esto lo aplican en todas las predicciones. En todas las predicciones. Sí. O sea, gente. Ya va, ya va. Esto es un tremendo cambio, ¿no? O sea, esto es... ¿Qué? O sea, lo que limitaba las predicciones siempre era que el mazo se barajaba. Y como se mezclaba todo, no podías seguir prediciendo. Por lo general, predecías una vez por ronda. Si predecías más, era porque buscabas una carta. En particular, este cambio... Con este cambio, al no mezclarse el deck tras la predicción, significa que puedes ir armando el deck. O sea, no en el deck. Puedes ir armando el top deck tranquilamente. Entiendo yo. Predices, la colocas arriba. Puedes volver a predecir y la colocas arriba de la última predicción. Predices otra vez y la sigues colocando arriba. Y ya tú sabes cuáles van a seguir en las siguientes rondas y cada vez que robes. Coño de la madre. ¿No está trifásico? No barajo tras predecir. Barajar durante predecir es una regla rara que no suele salir muy seguido. Barajar durante predecir es una regla rara que no suele salir muy seguido. Pero significa que predecir pelea contra portales misteriosos. Y desactiva bombas aturdidoras. Eso también es cierto. O sea, eso es muy cierto. O sea, predecir contra resta tus propios portales. Y en el caso de que el rival te coloque trampas aturdidoras, también te ayuda a ti, en ese caso. Pero te caga con los portales. El cambio de esta regla hace que el funcionamiento sea más predecible. Para que la redundancia. Coño, pero esto está muy... Esto está muy... Esto también está muy... Esto está muy roto. O sea, me gustaría un momentico... Ya va. Un momentico. Verificar que esté bien en... Coño, me gustaría ver rápidamente aquí... Como lo pusieron en otras notas. A ver si está exactamente igual. Solo para ver si no fue locura de esta gente en la TAM. Vaya imitación, predicción. No baraja tras predecir. Verificar, sí. Ok, ok, ok. Ok. ¿Está bien? Oye, esto cambia... Esto cambia mucho. Esto cambia bastante. Esto cambia bastante. O sea, bueno, sí. No, no. Esto está chévere. Esto está muy chévere. Esto está bastante chévere. Eh, Master G. A ver. Este... Bueno, sí, así son ellos con esta mierda. Master G. Ya va. Déjenme recargar. Por si de casualidad ya cargan las imágenes. Nada todavía. Me la pela. Master G. ¿Dónde quedamos? Maestro G. Ha tenido que batallar para encontrar su equilibrio. Ya va. Coste 3. 2, 3. Coste 2. 1, 3. Coño. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Pero el hecho de que lo bajes más pronto... A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? A ver. Sin leerlo de allá. Todavía. Bajarlo más pronto es activar Flow más pronto. Bajarlo más pronto y activar Flow más pronto significa que más pronto tiene daño. Si más pronto tiene daño, más fácil también es evolucionarlo. Y si más pronto lo bajo, más fácil también es tener mana de sobra para salvarlo. Si es menos costoso, más mana tengo para una disciplina, una retirada, lo que sea. Este puntico de daño que le quitan me la recontrapaso por el fundillo porque me saca culo. Lo bajo en ronda de defensa o lo que sea. Él nunca ataca cuando se le baja. Y en la siguiente ronda ya es un 3-3. O sea, ya es un campeón hecho y derecho. Maestro ya ha tenido que batallar para encontrar su equilibrio con 3 de costo. Así que quisimos bajar un escalón más para que se sienta bien. Todavía tendrás que protegerlo para armar su poder en el juego tardío. Pero este cambio hará que lo logres, hará que logres salvarlo más seguido. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Don't Master G. De nuevo, esto no cambia que el hijo de puta no puede hacer la partida de ninguna forma porque no tiene con qué. Pero me gusta, lo hace mucho más viable. Me gusta. Torbellino Divino. Esto es el de... Esto es el de Llana, ¿no? Torbellino, ¿no? Ah, sí. Este es el coste 5. By the way. A ver. Torbellino Divino. Coste 5 antes. Inflija 3 de daño a 1 unidad y 1 el nexo. Ya esa carta estaba nerfeada. Recuerden... Recuerden eso. Nuevo. Coste 6. Inflija 3 de daño, 1 unidad y 2 al nexo. Ah. Ah. Eh. O sea, la carta ahora pasa a costar... Verga. 4-3. La... Recuerdenme, por favor. La reducción era de 2, ¿no? O sea, la carta cuesta ahora 4. Verga, pero es muy cara. 4, man. Es muy cara. A ver, bueno. En late, quizás, con el elefante que igual duplicaba las cosas y te las daba gratis. Bueno, pero verga. Es muy cara. Es muy cara. Si bien los cambios al Torbellino Divino redujeron el dominio en el metafogo de Llana, también desató el método de alcance principal del mazo y tomó más impacto del que esperábamos. Ahora queremos intentar con un cambio alternativo y devolver ese alcance a cambio de un costo más alto. Lo que juega más dentro las fortalezas de reducción de costo del mazo. O sea, sí, bueno. Entiendo el punto de que, si bien es cierto, la carta sigue siendo costosa, para Llana no debería ser costosa. Exacto, por remolinar. Entonces, quizás. Quizás es entendible. Quizás es entendible. Está bien, pues. Está bien. Bueno, de todas formas, básicamente te obliga a utilizarla de manera más inteligente. Eso es todo. Ajusta el camino de los campeones. Mi parte favorita, chicos. Atentos, herramienta de los ladrones. Ok. Nueva skin. Aspecto de campeones. Irelia Cuchilla Divinas. Arte alterno, animación de subir nivel exclusivo. Holy moly. Holy moly. Holy moly. ¿Qué por aquí? 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 A ver, a ver, coño. Coño, las esquinas del Lord, como han mejorado las esquinas. Qué locura. Irelia, Dios mío. ¿Puedo ir para otra vez, otra vez, otra vez, otra vez? Coño. Verga, qué bien está hecha. Me encanta porque tiene esa agilidad de la de LOL. Los mismos efectos sonidos todos. Tiene ese toquecito ahí a la de LOL. Se ve... Se ve chévere. Este... Se ve en Irelia estándar. Probablemente. Probablemente. A ver. Trindamereinos en guerra. Alterte... Oh, ya, 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 ya. Ya no hemos visto el arte. Disculpenme. Se puede disculpar. Vamos a verlo. Ok. Ok. Con Yasuo viejito. Y... Yone revivida. Esto es totalmente canon. Único. Para que uno sepa el lore. Y aquí... Este... Está muy bonita la skin. Está muy bonita, la verdad. Me gusta. ¿Qué sigue por aquí? Trindamereinos en guerra. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ok. Trindamereinos en... Ah, se están cookeando entre ellos. Hola. Oh, a ver, a ver. Trindamere nivel 1. Trindamere nivel 2. Ok. 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 Jarvan, el cuarto reino sin guerra. Arte alterno. Animación. Animación. A ver, nivel 1. Ok. La skin en lolcito es bien bonita. A mí me gusta esta skin. Y nivel... Nivel 2. De fondo sale quien? Trindamere, ¿no? Me parece. Veo ahí alguien con un caballito con la espada de lo que parece ser Trindamere. No sé. Este... Ah, sí, sí. Sí. Este no es malo. Creo que sí. Animación y la animación. Ah. Mi rey y la animación. Aló. Paquetes, héroes de los reinos en guerra. Escena competitiva. Después de la escena competitiva. Después del abierto Arnaterra del 25 de febrero, los torneos guanteletes entrarán en invernación. Con la llegada de la versión 5.2 planeada para el 28 de febrero, ya no se podrá acceder a torneos ni guanteletes desde el menú principal. Con la llegada de la versión 5.2 después del 28 de febrero. No se podrá acceder a torneos ni guanteletes desde el menú principal. Las clasificatorias continúan con su actividad regular. Bueno, el fin de los... De los opens. La animación viene con el DLC. Ese probablemente. Está a los juegos. Por ahora, Lord pasará por una transición importante. Consulta todos los detalles en el video más reciente que hemos publicado y las preguntas frecuentes que acabamos de publicar. La oferta de la reliquia épica de Aprendiz de las sombras sale del emporio. Ok. Correcciones y errores. Me la pela. Nos faltó el skin de... Level Up. De Jarvan. No sé por qué no la han puesto. Y poquito más. Desde... Desde qué? Desde lo que es el... Desde lo que fue el balance. Me gustó. Creo que hubieron muchos cambios acertados. Lo único que hago en falta. La verdad. Y creo que no lo mencionamos. Fue a Don Morde. Entiendo que tocaron cartas cruciales de su kit que eran igual de molestas que él. Como lo era Morgana, su presión, el cazador de magos, junto a Púas del Odio. Pero, bueno, eso no quita que el hijo de puta todavía te lo sigue bajando y te puede duplicar cualquiera de estas mierdas. La siguiente ronda viene prende velas. Después te cae un viejo y igual te cuquean. Entonces, coño, me hubiese gustado ver a Morde aquí. Pero entiendo que... No sé yo. Entiendo que, bueno, capaz el campeón gustó mucho. Qué sé yo. Pero me hubiese gustado verlo aquí, la verdad. Es más, me hubiese gustado más haber Morde que Morgana. Pero, bueno, los dos han funcionado excelente. Morganita tanto con Galio y Morde junto con ella. Y con Viego por su lado y hasta con Sion. Por cualquier lado. Porque el hijo de puta está muy bueno. Pero vale. Vamos a ver qué tanto cambia esto. Vamos a ver qué tanto cambia esto. Samira y el agro también debería verse un poquito busteado. G por su lado, al ser más barato, también pues entra mejor en el Irly. Entonces, capaz a estos decks en general de mid o late game, como eran los de Morganita con Morde. Capaz lo van a pasar un poquito mal. Nila también se incluye en esa ecuación. Kai'Sa te con B.A. te cierran un turnito. Hay que ver. Hay que ver. Nami también es más rápida. Dense cuenta que en general como que aceleraron el juego. Y ralentizaron ciertos decks que de por sí eran un poquito rápido para el buen late que tenían. Y ya. Básicamente eso. Básicamente eso. Sí, sí, también. También hay que pensar de que esto van a ser uno de los últimos parches. Entonces, antes las rotaciones de este año. Así que, tampoco las cosas como son. Tampoco hay que ponernos a llorar por mordes. Sabiendo que ya por ahí lo van a, seguro, ir de la sombra va a quedar otra vez reformada. Y hay que ver cómo queda. Pero bueno, todavía nos quedan un par de meses hasta entonces. Es probable que por lo que han dicho y por lo que entiendo. El juego durante estos meses va a recibir menos contenido en general. Parches más lentos hasta que consigan qué coño de la madre sigue. Porque es lo que han dicho por allí. No van a haber, creo que más cosméticos en lo que resta del año. Algo por el estilo. O al menos no durante estos meses. Entonces, eso. Por si alguno se pregunta, coño, ¿y qué pasó con las skin? ¿Por qué no han sacado? Seguramente estas sean las últimas que... Estas las tenían preparadas desde el año pasado. Probablemente igual. Aquí las están soltando. Quiero ver si publican el video de Jarvan. Pero nada. Aparentemente no va a salir hoy. Saldrán más al rato. Porque siempre es así. Que los tipos estos no publiquen las cosas bien. Este... Y poquito más. Poquito más.